Ya estamos de vuelta con ustedes y entonces nos quedamos en el Museo Inglés. Mira, había, y sigo, porque todas esas familias existen, ojalá y no den conmigo, pero el responsable de ese centro botánico tiene una esposa muy guapa, pero había otro tipo más guapo que con su guapura la sedujo para extraer un cafeto de ahí. El tipo se apellidaba The Clue. Este tipo se robó el cafeto, escapa América, el cafeto le pasó todo, la embarcación naufragó. El cafeto, para la gente que no está bien ubicada, ¿qué es? La planta del café. La planta, ¿no? Se llevó su macetita, digamos. Ajá, y la protegió, su ración de agua se la daba a la planta, el barco naufragó y llegó a la isla de Martinica. Claro. Entonces, ahí empezó a producirse, de ahí brincó a Colombia, Brasil y Venezuela, y después México. Entonces, cada ecosistema le dio su particularidad. De ahí, por ejemplo, podemos ver que México desarrolló por mutación, por adaptabilidad del cafeto, desarrolló su propio café. Sin embargo, hay que mencionar que la raza arábiga, o la especie arábiga, es con la que se hace el 75% del café en el mundo. ¡Guau! El otro 25% corresponde a Robusta. Se llama Robusta porque así es, tiene muchísima más cafeína, tiene muchísimo más acidez y es más agresiva. Por eso, ese es, si tú, sin mencionar la marca, si tú tomas un café instantáneo, va a ser Robusta. Por el proceso de desecación para que se reconstituya cuando tú le agregas el agua. Por ejemplo, yo soy un consumidor de eso porque de repente entro en ansiedad y consumo café. Entonces, para no ir a la máquina a hacer mi café, agarro agua a 120 grados, le dejo caer una cuchara y media a este café instantáneo y se hace la espuma. Entonces, tiene que estar muy caliente para realmente que reaccione como está hecho. El asunto es como la sal de pollo, sin mencionar tampoco su... que realmente está hecho con pollos. Entonces, ese proceso que es muy caro, se lo aplicaron a este y lo único, la única raza que aguantó fue la Robusta y apenas y queda bien. Sin embargo, si quieres disfrutar un café realmente, que dices, oye, quiero café de Etiopía, quiero café de Oaxaca o quiero hacer una mezcla entre este y el otro que puede llegar afortunadamente en Guadalajara y hay varios expendios así. Dices, a ver, ponle 25% del este y del otro, de este tostado, en este molido para mi percoladora. Ahorita, por ejemplo, en Guadalajara, el tapatío ya normal tiene su coctelera, tiene su descorchador, tiene su decantador y tiene métodos de extracción de café, que puede ser Chemex, que es alemán, puede ser prensa francesa, puede ser cafetera expreso que se pone encima del estufa. Hay una extracción en frío. Entonces tú ya puedes, ya puedes tener acceso a características del café para las cuales tú estés buscando o quieres disfrutar o quieras aprender. Afortunadamente en Guadalajara nos gustan las cosas intensas. Así somos. No tenemos lado, eh? O sea, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra distinta a las dos anteriores. Sí, entonces yo les recomiendo a los que no son tapatíos que solo lo nos quieran. Ya. Porque se van a volver locos. Sí, y entonces, bueno, todo este rollo de que llega el cafeto, pues en cada lugar toma una personalidad. Exactamente. Un carácter, un estilo, un... o sea, todo. Aroma, sabor. Cada una de las plantas que tú conozcas, por ejemplo, ajo, cebollín, hierbabuena, albácar, todas tienen una característica con respecto al lugar donde son plantados. Si podemos hablar de la vid, por ejemplo, es una... hacen un paréntesis, la vid es la única planta que tiene una flora hermafrodita. Si no hay, no hay, este, abejorros o abejas o insectos que hagan la polinización, con una leve brisa se autopolinizan. ¡Guau! No es, no es, desgraciadamente, 100% efectivo. Es como el 25. Pero hay fruto. Pero puede pasar. Sí. En cambio, todo lo demás sí necesita polinizarse. Y, además, la vid, entre más árido, desprovisto de nutrientes y más pobre sea el terreno, da mejor fruto. Ok. Sin embargo, todas las demás que nosotros consumimos y conocemos se van directamente sobre magnesio, sobre hierro, sobre fósforo. Absorben diferentes nutrientes de acuerdo al terreno. No es lo mismo si nosotros ponemos el año cero, que no necesariamente es el año cero, sino se supo por la Biblia más o menos en qué rango de tiempo, dónde estaban las posiciones de las estrellas. Se pudieron hacer cálculos y dijeron, el año cero es el año del nacimiento de Jesús. Si tú pones a partir de ahí, hacia atrás y hacia adelante, hasta el 2016, tenemos unos 8,516 años de evolución. Esos 8,500 años de evolución, nosotros Occidente, nosotros Guadalajara, somos los herederos de todo eso. Sumerios, egipcios, griegos, romanos, Europa y luego América. Ellos ya fueron. O sea, esas plantas, esos procesos ya fueron. Esto es nuevo mundo. Lo curioso es que el nuevo mundo, todo mundo lo sabe, excepto nosotros. Es tierra de oportunidades y eso le pasa a las mercancías. Si tú agarras una albahaca que creció aquí, un perejil que creció aquí, una cebolla que creció aquí, son tierras nuevas. No existían ni siquiera esos cultivos aquí, no son oriundos de América. América sí le salvó la vida al mundo porque los mayores productos de América nutren a las cocinas más famosas. Quítale a Italia el jitomate. No, pues no. O sea, lo desvirtuas. Quítale a Francia la papa, que es de Perú. La piña, el aguacate, el mamey. O sea, a donde te vayas como mexicano, no te mueres de hambre. Y esa gente sí puede morir de hambre sin saber que alrededor está lleno de alimentos. Claro. Hay muchas historias y cuando tú sales dices, voy a hacer unas quesadillas. Vas y encuentras harina de maíz en el extranjero, haces las tortillas, haces unas quesadillas, martajas. Hay unos chiles morrones que encuentras en el mercado y todo el mundo se vuelve loco. Y tú dices, es neta, son unas quesadillas. Es que guau. Y eso nos corre por las venas. Entonces, a donde voy con todo esto es que cada una de las diferentes hierbas, cortezas, raíces o frutos que crecen en nuestra tierra, toman sus características y se adaptan y se genera un nuevo ser, aunque sea albaca. Oye, pues qué Pachamama tan bondadosa tenemos, ¿no? La verdad sí, y no te das cuenta hasta que sales. Sí, pues sí. Cuando sales, o sea, sales de aquí de Guadalajara, pero si sales al exterior, por ejemplo, si vas a Sudamérica, o sea, lo primero que te van a preguntar por el chavo, eso es lo primero. Ah, sí, claro, claro. Oye, ¿por qué le hicieron a la Popis pelo de elote? Pues es que su pelo güero estaba maltratado como el elote. ¿Qué es el elote? Pues es así, es así. Ah, Choclo. Y entonces todo el mundo se suelta riendo y tú dices, este, ok. Oye, Fabio, ubicándonos en el tema del café. Sí. Y que tenemos, por ejemplo, tiendas en las esquinas que tienen dos X y luego un 7, y que tienen sus cafés y que ves ahí el grano y todo eso, que tenemos, por ejemplo, en el lugar donde tú estás, que es un hombre que tiene referente al café. Sí. Y luego está el de la sirena y está el otro. Proyectos todos muy buenos. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, todos estos cafés y luego vamos a un restaurante y por conveniencia del patrón, que no pone a un barista, que no pone a nadie para que se controlen el café y que saben que es un producto que se va a consumir porque después de que se echaron, no sé, lapisos. Lo necesitas. Ajá, tráigame un café o el Negroni y todas estas, ¿no? Llevan café. Claro. Llega una industria, este, no sé, creo que es Suiza. Bueno. Ya sabes de qué te estoy hablando. Sí, sí, sí. De estas capsulitas. Sí. Que a mí lo que, hay países que ya las prohibieron por el tema de la contaminación. Ajá. Bélgica en específico. Sí. ¿Qué hacemos? Corremos mejor a una tienda de conveniencia que tiene 2X y le, o mandamos al mesero y tráiganos un, este. No, no llega. Un Nespresso tiene 10 segundos de vida. Ya sé. Entonces, los Nespresso, llévenselo. Como los aztecas que llevaban el pescado. No, 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 yo me pasaba gritando. Salieron los Nespresso, llévaselo. Y entonces, este, ¿qué hacemos con ese café? Afortunadamente, los gringos inventaron el capitalismo. Y el capitalismo es algo que ni siquiera ellos pueden parar. Este asunto del dólar, o sea, por mucho en la globalización dices, oye, qué chido, está bien padre. Pero tiene un precio. El precio ya llegó. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, en ese espíritu, la ley de la oferta y la demanda hace que el propietario, no, no el propietario, sino el cliente es el que trae el dinero. Ajá. Y es el donde dice, va a gastar. Y muchas veces, el cliente se reserva y dice, tráeme la cuenta y mejor me voy a este lugar a disfrutar un buen café. Ahora, eso ha hecho dos cosas. Esta compañía que mencionas ha desarrollado, con método científico y todo el asunto ya muy avanzado, cafeteras que te pueden dar la tasa perfecta. Porque un barista tiene el equivalente a un sommelier y tiene el equivalente a un chef. Exacto. Entonces, imagínate pagarle a este chamaco 50 mil pesos solo por hacer buen café. Dentro del esquema de negocio no hay negocio. Entonces, hoy tú puedes llegar a cualquier restaurante, sobre todo los de prestigio, y vas a ver que está esa cafetera automática con esas cápsulas y está una cafetera expresa. Sí, pero solo en restaurantes que tienen... Bueno, es que las inversiones, cada uno te cuesta 250 mil pesos. Oye, bueno, vamos a hacer la pausa para regresar y darle ya en este último bloque ese punto... ¿Cuál último bloque? ¿Cómo? Sí, ya se acabó. Ya, no, espérame, no. Pero vas a tener que regresar. Esto ya te amarra. Está bien. Oigan, ahí venimos. No se vayan. Este es el Depa y está con nosotros Fabio y platicando de tantas cosas y poquito de café.